Hola amigos, por aquí Luciano D'Alessandro, los quiero invitar para este 2 de septiembre en el Parque Simón Bolívar a que corramos por la Cruz Roja para que la Cruz Roja colombiana siga comprando insumos, materiales para seguir ayudando a todo el pueblo de Colombia en el Parque Simón Bolívar, 2 de septiembre, corramos por la Cruz Roja ¿Dónde se pueden inscribir? Pues muy fácil, www.corramosporlacruzroja.org ¿Por qué? Porque es tiempo de ayudar Ahí nos vemos ¡Gracias!